Invitados especiales, llegó el sabor, llegó la locura, que más te digo, llegó mi pana, llegó el nombre de la casa, tiene acciones en Cali TV, Calito Nuño, bienvenido. Llegó la locura y la locura dice, aquí estamos, aquí estamos. Patrocino. Muy bien, contento de estar aquí en Cali TV como siempre, mi casa, con mi gente, mi hogar, televisivo y además contento porque disfrutar siempre una Navidad más, es un milagro, es un milagro. Y trabajando, te hemos visto en Movimiento, te vimos el 26 por ahí. Un concierto hermoso con mi querido Marlon Son, el público, eso estaba full, lleno, la gente disfrutando las canciones, fue muy bonito, muy bonito, la verdad contento, tú sabes que presentando canciones, estrenando y ahora pues ya vamos a hablar con Vale, haciendo muchas cosas. Bueno, traíste hoy, me traes compañía, preséntala. Tú sabes que Valentina es del sello discográfico de nosotros y además Valentina es un talento que hace muchos años estamos apostando por ella, es una cantante completamente colombiana pero con un sabor de Tex-Mex, de algo diferente, con una música fusionada con pop, con funky, con diferentes ritmos, lo hace muy bonito, canta muy bien y además tiene un don que es muy especial, que es tener ángel en la tarima. En la tarima no todos tienen ángel, alguno canta bien, regular, mediano, mediocre o Bad Bunny que canta como una, con una papa en la boca siempre, pero de todas formas ella por ejemplo no necesita eso, canta muy bien y ahora justo está presentando su nueva canción que te va a decir ella. Y tengo curiosidad porque es que me hiciste todo ese preámbulo y veamos a qué suena toda esa fusión. Sí, yo también quedé aterrada con esa espectacular presentación que me hicieron. ¿Cómo suena? Bueno, es un cover de una canción que existió en los años 60, de una artista muy gran también, Janet, que junto al maestro tuvimos la oportunidad. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Y el coro acá dice. Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz. Y quisiera dar lo que hay en mí, todo a cambio de una amistad. Ahí está. Ay, eso sonó súper lindo, un fuerte aplauso. Ay, el ánimo dice, me ericé. Valentina, cuéntanos un poquito y para las personas que están conectados a esta hora con nosotros en el canal Kali TV, ¿qué hace de que esos géneros, por ejemplo, transcienda en especial el Tex-Mex? Porque está sonando durísimo aquí en la ciudad de Kali. Bueno, claro que sí. Digamos que el género musical cada día está evolucionando más. Entonces, lo que buscamos fue traer un género que últimamente también ha cogido su fuerte y más acá en Colombia, la cumbia que viene de acá, pero también con el Tex-Mex, que es mexicano. Así que buscamos hacer de esta canción de los años 60 muy especial a este estilo, a la tecno-cumbia. También con pop, como dice el maestro. ¿Sabes quién está contentísima con esa canción? ¿Vos te imaginas? Adivina. Pilar. Pilar, porque es amiga de Janet. Pilar está diciendo Janet Christopher, ¿no? Christopher. Christopher. Bueno, vos también tenés noticias. Sí. Porque traes una canción que también hace parte de lo que está cerrando 20-23. Soy Latino, háblame de esa canción. Soy Latino. Mi primera canción grabada en salsa con mi estudio de grabación aquí en la ciudad de Kali. Un estudio que ya está produciendo artistas como Eddie Sá. Está facturando, ¿no? Y además... De lo lindo. Mira, que para descanse, porque creo que hay que recordarlo, acabamos de perder a un grande, grande, grande colombiano, mi querido Lisandro, con el que compartí muchos años. Y además, mi primer concierto con el primer colombiano fue en 1992 en el Madison Square Garden. Y además, soy el productor musical de la última canción que ha grabado Lisandro Mesa, ¿no? O sea, imagínate, me une mucho amor a la familia, a todo, y me he sentido muy apenado. Pero bueno, la vida tiene que seguir. El artista nos deja esas grabaciones, que es algo que nos queda. Y parte de esas grabaciones ha sido, en mi nombre, grabar Soy Latino. Soy Latino es una canción salsa romántica con talento 100% colombiano. Es mi primer disco de salsa que grabo con músico íntegramente colombiano. Me salí de Puerto Rico, de Miami... No, eso hay que ir a todos los eventos que hayan en la ciudad y apoyar el talento local e internacional que también vienen para estas fechas. Me gusta esa actitud, así es. Soy Latino, además de la parte de... Yo creo que todo es un complemento, ¿no? Dada las redes sociales, dadas las plataformas, y en la parte audiovisual. Visual. También me llama mucho la atención el video. Quiero que me hable del video porque también hace parte del complemento. ¿Cansión, el entorno, escenografía? Sí. Papito, dame en el dos, en el dos, porque me estoy comiendo el micrófono. No, la verdad es que muy contento por muchas cosas. Mira, el video es en 4K, grabado con buena resolución, con buen equipo. Se ha hecho gracias a la bendición Music Group, que es una compañía que ha apostado por nuestros trabajos. Estamos contentos de que, no solamente nosotros dos, hay 3, 4 artistas más. Y muy contentos, la verdad. Buen trabajo para poder, hoy en día, desde el 1 de enero, ya vamos a empezar la promoción. La promoción, y no solamente nacional, internacional. Y contentos de esta canción. ¿Cómo dice Soy Latino? Mi corazón vuela tan libre como un halcón que nadie exige. ¿Dónde viviría quien amar? Soy un ave en libertad. Sigan por las redes Soy Latino. No les digo mucho más porque si no, no ponen like, no ponen me gusta en las redes sociales. Junior, hablando de redes sociales, ¿cuáles son las redes sociales de Valentina? Para que todas las personas que están conectados con nosotros, la sigan, conozcan un poco más de su trayectoria. Y estén ahí súper pendientes. Bueno, claro que sí. En las plataformas digitales, en Instagram, en Facebook, me encuentran como Valentina.9, la última N doble. Y pues, con YouTube, con mi nueva canción, mi último lanzamiento, Soy Rebelde Valentina. Y lo van a encontrar en YouTube con su video, para que lo busquen. Así es, ha sido. Mil gracias a ustedes por hacer parte de esta gran transmisión del Canal Cali TV. Hemos tenido grandes artistas nacionales, internacionales, pero siempre estamos con el mismo cariño para todos. Y tratando de que esos productos, esos trabajos que vienen ustedes realizando, pues lo mostremos. Porque es una plataforma no solamente aquí en Cali, nos están viendo en todo el planeta. Somos epicentro mundial por nuestra feria. Y qué más que anunciar al mundo que hay algo nuevo de la grande de Madrid, de Carlito Nuño. Claro, y recuerden que con mucho cariño se los digo, a partir de enero volvemos de nuevo con Carlos Nuño, Entre Amigos. Entre Amigos. Un programa que sale aquí en Cali TV, sale exactamente los miércoles a las 7 y los domingos a las 5. Ayer que me encontré y hice nota con Osvaldito Román, me habló de ti, de tu programa. Hablamos acerca de lo que charlamos también de su recuperación, que lo vemos muy bien ahora. Y me dio mucha alegría a Claudia, su esposa. También rescatamos, creo yo, un grande, porque hacía mucho rato, está retomando nuevamente las presentaciones aquí en Cali. Y me pareció genial. Osvaldo es para mí muy importante, porque tú sabes que Osvaldo Román fue de la Puerta de Alcalá, corazón embustero en los coros, junto a Luisito Carrion, que acabo de ver la nota. O sea, esos dos monstruos de la música estuvieron en los coros de la Grande de Madrid por 3, 4 discos más. O sea, que yo muy contento de que estén muy bien Osvaldo. Les vamos nuevamente porque es que queremos saber más, queremos cantar más. La gente acá estaba diciendo, hombre, ¿qué pasa con la Puerta de Alcalá? ¿Qué pasa con las canciones? Entonces, vamos a darles gusto. Igual, igual. Tú sabes que antes de ayer estábamos en el concierto, la gente disfrutando. Un ratito de... a ver. Por lo que has hecho, yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar a odiarte, pero mi corazón es embustero y miente para no gritar que aún te quiero. Todavía, o sea, gracias a Dios, como Bad Bunny no necesito playback, menos mal, porque si no estaríamos jodidos. Junior, ese es un palo musical que nunca va a pasar de moda, ¿cierto? Yo sé que muchos de nosotros la hemos dedicado, la hemos sentido y ustedes nos imaginan cómo se siente cuando la escuchamos en vivo y en directo. ¿Vos tenés el latino ahí, producción? ¿Lo tenés? Soltamelo, soltamelo porque es que... Para que la gente escuche ese complemento de sonido, voz, pero que lo escuchen aquí en vivo. Soltalo. Sé que es difícil entenderme, lo siento soy así, yo soy bohemio, soy rebelde, soy un loco en el amor. Me gusta amor, estar cerca de ti, pero me asusta tu belleza, que al final sea para mí. Una cadena, una condena, y una forma de vivir, por eso escuchan que te duela. Yo no soy también de colombianas. Me gusta. Esta canción, lo habíamos dicho, precisamente, estamos haciendo parte de lo que los artistas están ya cerrando el 2023. Y siempre que me imagino, ¿no? Es el pensar de todo proyecto, es que el proyecto lo hacemos con el ánimo de que sea un éxito. Bueno, y esta canción vienes a promocionar el 2024 y te vas con todo, pero contame un detalle, detalle, la promoción, ¿cómo va a ser? Voy a ser radio, prensa, televisión, internacional. Lo que estoy haciendo también ahora es prepararme para las redes sociales. Hoy en día, gracias a la forma virtual, podemos estar el mismo día en 10 países, y eso es lo que voy a prepararme fuertemente. Voy a estar en todos los países que pueda, el mismo día, dos días, tres días, cuatro, seis, diez, porque quiero que sea verdaderamente internacional. Yo soy una persona que he cantado en 120 y pico países, así que creo que necesito a todos los países donde he estado, a todos los seguidores, a todos los fans, decirles que he grabado algo nuevo. Que creo que lo pueden escuchar y que creo que mantiene el sabor de la grande de Madrid. Igual que Valentina, ¿no? Valentina, ya llevamos unas producciones grabadas con un mismo color, ahora viene con esta producción con el mismo color, la misma forma. Pero ella está grabando un LP completo, un long plane. Voy a decir long plane porque ya lo puedo decir. Hoy en día, las disqueras ya están sacando de nuevo el LP especial, ¿no? Así que me permito decir long plane porque ya me aburrí de MP3, MP4, qué horror. Ya estamos otra vez con LPs, gracias a Dios. Volvemos a lo análogo. Aquí hay una pregunta curiosa, dice Valentina, ¿cómo ha sido esa experiencia de trabajar con el maestro? No, para mí completamente es un honor trabajar con este maestro porque digamos que ya todos conocemos la gran trayectoria que tiene este caballero aquí. Y más que apoye a talentos jóvenes que estamos de acá, de Cali, sobre todo, que estamos surgiendo en la música. Eso es un honor y estoy complacida totalmente porque la música que estamos haciendo, como te digo, estamos innovando. Estoy innovando porque estoy sacando música nueva a un mercado importante. Entonces vamos a tratar de darla mejor como siempre y vamos a sacar más música con me dice el maestro. Y ella tiene algo bueno, está rescatando de lo que viven en México. Lo que viven en México es de nosotros, de Colombia, es la cumbia. La cumbia es autóctona colombiana. Y entonces es increíble que en Colombia no exportemos una cantante de Tex-Mex, de música pop, de fusiones con cumbia. Así que qué mejor que ella, con todo respeto a todos los grandes artistas que lo han hecho mexicano. Pero yo creo que Colombia tiene que tener el suyo también. Cuando se marca la diferencia, cuando hay un producto nuevo que es innovador, precisamente es lo que marca la diferencia. Ya no se fusión como quieran, lo han hecho todos los artistas y han sido exitosos. Por aquí hay un comentario que dice, por ejemplo, no es pregunta, sino más bien un agradecimiento por colocar maestro los ojos en el talento caleño de nosotros y darle como esa patadita de la suerte para que la saquen del estadio. Gracias. Yo ya he trabajado con muchos, con Valentina, con Juan Prado, con mi querido Nemesio, como tú sabes, con Lisandro Mesa, que en paz descanse, con Juan Piña, con muchos artistas, Albita Collazos, en fin. Yo me siento orgulloso de trabajar con muchos colombianos. Ahora actualmente estoy haciendo la producción de Edisa, que ya la escucharás, hermosa en salsa. Yo creo que estamos sacando algo diferente. Por ejemplo, nuestra compañía, la Bendición Music Group, lo que está haciendo también es apostar por el talento de Cali, más que colombiano. De Cali, que Cali es brutal. En Cali hay grandes artistas de balada, de pop, de rock. No crean que es todo salsa. Hay de todo aquí. Carlitos, quiero que le envíes un mensaje ya de feliz año para todos los televidentes del canal Cali TV. Pues a todos los amigos de Cali TV, con mi cariño, como siempre, los quiero mucho. Bendiciones, que este 2024 sea el mejor año de su vida, lleno de amor, de prosperidad, de salud, de éxitos, de cosas buenas. Y sobre todo, háganme caso, dediquen más tiempo a la familia, a los amigos. Es lo único que tiene valor en esta vida. Todavía no conozco a alguien que en un paso fúnebre se lleve detrás un camión de mudanza lleno de cosas que ha comprado y ha vendido. No sirve para nada. Dediquen tiempo a la familia y a los amigos. Es lo más grande que tenemos. Gracias. Carlitos Nuño, la Grande de Madrid. Vamos con nota de feria. Y ya vienen más artistas, porque estamos de feria con Cali TV.